Música Vale, lo estáis viendo Vamos a jugar Half-Life Half-Life es un juego que hizo Valve Valve son los creadores de Steam Creo, tengo entendido Y Me han dicho que va Como de un señor que está en un laboratorio Lo dejan ahí encerrado Se tienen que enfrentar a alienígenas A extraterrestres Yo no sé por qué Y tienen que descubrir ¿Qué hacéis? No lo sabemos nosotros Él tampoco lo sabe Y al final del juego Hay una decisión muy importante Que deberemos tomar Ya está También sé que hay que disparar No sé más Espero que os haya gustado el resumen Vale, vamos a empezar Nuevo juego Dificultad Media Media para gozarlo Play Half-Life Play Half-Life O Blink ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que darle? Play Half-Life ¿No? ¿Normal? Training Room ¿También podemos entrenar? ¿Es tan difícil el juego? ¿Que hay zona de entrenamiento? ¿O qué? Play Half-Life ¿No? Play Half-Life ¿Es más antiguo que el Portal? Tienen la misma interfaz Sí, sí, training ¿Cómo que training? Training Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa Este tren automático Se ofrece como servicio de cortesía y seguridad A los empleados de los laboratorios Black Mesa Son las 8.47 de la mañana La temperatura del exterior es de 34.44 Con una máxima prevista de 40 grados La temperatura de las instalaciones Black Mesa No me dejas meterme en el menú Voy a bajar de todo el ordenador Twitch Cabe ¿Cómo? Entren a partir de los dormitorios del nivel 3 Su destino son las instalaciones de control Y los laboratorios de prueba del sector C Si su destino es un área de alta seguridad Más allá del sector C Deberá volver al intercambiador del área 9 Y subir a bordo de un tren de alta seguridad Si aún no ha verificado su identidad En el sistema de seguridad retinal Debe comunicarlo al personal de Black Mesa Ya que deberá someterse a dicho examen Antes de poder entrar en la zona de alta seguridad Del sistema de transporte ¿Y qué vamos a un trencito? ¿Qué he visto? Es así Solo miro Cidazo gráfico Cargando La pantalla de la cámara Debido a la alta toxicidad Un material manipulado habitualmente en Black Mesa No se permite comer Beber Ni fumar en el interior del sistema de transporte ¿Es así éxito en inglés? No lo sé Por favor No saque los brazos por las ventanillas No intente abrir las puertas Hasta que el tren se haya detenido Completamente en el andén En caso de emergencia Los pasajeros deberán permanecer sentados Y aguardar instrucciones Si fuera necesario abandonar el tren Los minusválidos lo harán en primer lugar Evite acercarse a los raíles deaths Y aguardar instrucciones El azul No eh No hay ¿Dónde? Estamos llegando Ya voy a entrar igual esta fundicia ¡Oye! Que encima ha resucitado hace poco Estamos llegando al trabajo ¿Me puedo mover? No ¿Otro raíz? ¿Me puedo mover? ¡Otro raíz! ¿Pero esta gente no anda o qué? ¿Se ha ficharrado? ¿La mamá baja? Espérame Le recordamos que el necatlón de la pista de entrenamiento de Black Mesa comenzará a las 19.00 en las instalaciones del nivel 3 Las semifinales para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de su servicio Su hijo es la única que depende de su forma física ¡Hala, una persona! ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel Por favor, póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica o otras disciplinas de alta tecnología Póngase en contacto con nuestro secretario personal de vida Los laboratorios de Black Mesa siguen una molécula más general por la selección del personal Recordamos a todo el nacional de Black Mesa que, como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones, debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato Si quiere haber estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgos radioactivos Ahora lo bajamos Sea inteligente y piense en su seguridad Su futuro depende de él Por eso Frank Black no se escuchan los sonidos Es que está todo muy bajo Llegando al sector C, laboratorios de pruebas e instalaciones de control ¿Cargando? ¿Hamos llegado? Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto Gracias, que tenga un día seguro y productivo Gracias ¿Ya? Me tengo que abrir la puerta, pero ¿qué me pasa? Buenos días, Gordon Un poco tarde, ¿no? Bueno, tarde, lo que ha tardado el trencito este ¡Ah, mira! ¡No ve el movimiento! ¿Hola? ¿Ahora? 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 Vale, vale, ya está ¡Hola, Aldo! ¿Cómo estás? Gracias, Diego, por la rosa Y a Frank antes Vale Vale Vamos a poner esto Mi sueño se hizo realidad una de mis tres más favoritas jugando a Half-Life ¡Soy de tres más favoritas! Una De ella Qué ilusión Buenos días, gordo Hola, amigo ¿Cómo se oye? Yo creo que del juego ¿Lo bajo más? ¿Cómo escucháis el sonido de fondo? A mí muy alta A mí muy alta Bueno, a mí muy alta El juego Qué lucha ya está por puerta Reventándose ¿Alta? Dios ¡Míralo! ¿Está mal yo? Gracias, Sam, por la rosa Alto, alto el juego, ¿verdad? Solo escucho el juego por una auricula, es maravilloso Ahora Mira los pasos Tiki Hola, Gordon Tenía unos cuantos mensajes para ti Pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros Albert Einstein También ha habido problemas con la cámara de pruebas, pero creo que ya están los resultados Un poco mejor ¿Lo bajo más? Me han pedido que me asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje de protección Ajá Vale, me tengo que poner el traje de protección Hola Me han dicho hola ¿Hola? Hola ¿Cómo lo oís? Tiki, tiki, los pasos ¡Pues se la lleva encima! ¡Apabao! Madre mía, el caso ha echado la culpa a los demás Un plano ¿Será verídico? Le falta la típica flecha que dice Tú estás aquí Anomad Labs Research Anomad... ¡Se mueve como tú raro! Al darle E, los científicos te dan charlas ¿Y esta gente? Oh, mira Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento Borde ¡Madre mía! Vale, ya está Todo el mundo está ocupado Facilidades personales Desarrollo Y aquí investigación Vámonos Pues esto es todo para mí mola, así que tampoco ¡Hola, háblame! ¿Cómo tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? ¡Uy, qué gente más borde! No voy a hablar como nadie más ¿Va a volver a calcular el efecto túnel? ¿Y tendrá que esperar a que termine la prueba? ¡Gracias, Lucía! ¡No me moleste ahora! Ahora, ¿sabes cómo encuentro el traje? ¿Qué? ¿Difícil de encontrar? ¡Que no estoy gordo! ¡Que soy fuertecico! ¡Es que no paran de insultarme entre que son borde y todo! A ver... Ah, esto es para ir agachado Tengo la costumbre de darle ahí para... Para ir más rápido ¿Qué? Vale No smoking No se fuma ¡Jo, es que esto es muy grande! ¡Una microondas! Un... Cerola Espero que los parámetros de contención sigan dentro de los valores normales No me dan nada No tendría que estar en la cámara de pruebas Sí, calla, calla, calla Que ya me voy Madre mía Eh... Solo personal autorizado Aquí no está el traje ¡Mira! Un taquillá Aquí tiene que estar el traje Stalin Yo me llamo Gordon Von Wood ¡Freeman! Gordon Freeman ¿No? ¿Es Gordon Freeman? Todo está dentro de los límites teóricos ¿Si no? Gordon Freeman Ah, no puedo abrirlo de los demás ¡Si una máquina! ¿Aquí no está? ¿Y aquí qué hay entonces? ¿Esto qué es? El traje... Me había olvidado Ah, no, sí estaba ahí ¿Pero de qué? ¿Cómo me lo pongo? ¡Una foto! ¡Es mi niño! ¡Es mi niña! Es muy chiquito para... Para saberlo No Mocking es... Que no lleve Mocking Efectivamente Hay que llevar traje de investigación Al costado Espera, que me cuesta entrar ¿Qué al costado? Me estáis engañando Cierrate ¿Qué traje ni qué traja? Al lado ¿Al lado de fuera? ¿Dónde está el traje? Gracias Sam La habitación del costado ¡Ah! Y yo La W me afecta también Y la S Para los juegos ¡Hola! La habitación del costado ¿Esta? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¿Y cómo se abre? Espérate Hay que tocar botones Me toquen los botones ¡Ay! Soy una genia Póntelo ¡Vale! ¡Vale! ¡Trajeado! ¡Qué ansiedad! Así que tu sedo en Nate No puede entrar No puede entrar Tu sedo en Nate ¡Sam! ¡Sam! Te ha gustado Kari Es que soy rubia, gente ¿Veis? Rubia A mí no me voy a despedir mucho ¡Sam! ¡Muchas gracias! Las instrucciones Vale, ahora tenemos que ir a la zona donde hay que hacer las pruebas ¿No? De aquí nos vamos ¿No? Sí Adiós Que tengan un buen día Por aquí no ¡Vale! Personal No sé qué Ahora sí coge lo del castellero ¿Sí? ¿Y por qué no lo cogió antes? Ah, mira Ya está Muy bien La foto del nene, ¿no? Vale De nada, jefa Muchas gracias, Sam Es que me ha llevado antes al ordenador y luego estoy viendo aquí 20 Y he flipado ¡Vale! Eh... ¿De dónde vengo? ¿Hola? Vale ¿Esta línea azul de qué era? ¿De investigación o de desarrollo? Ah, bueno ¡Hola! Vale Voy a casa que se me ha hecho algo tarde Ok, Gerald Aquí... Aquí te esperaremos Con las manos abiertas No, los brazos Las manos Las manos parece que te voy a pegar Me sorprende más esta mujer ¿De qué hablo italiano? ¡Guau! No ¿Podría subir? Podría haber bajado en escalera ¡Hola! Tiene voz de... Eh... de Homer Me recuerda el tono Vale, espera que termine Voy, voy Sé que me dicen lo mismo Me recuerda algo de Homer ¿Revisar Twitch? ¿Está bien? ¿Está bien, no? Me has escrito... Bueno, me has escrito ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado Twitch? ¿Ha explotado Twitch? ¿No, no? ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? No me he enterado Bien, ¿no? Yo lo veo aquí bien 40 minutos, 6 personas 6 personas muy calladas Gracias, Donetero Por el follow Buen nombre, cuantos manos Eh... Ah, me pareció lo de desconectado Ya a mí también, pero... Va bien Confía, confía E velo Rivederti Velo, velo Velo No de la capacidad de no tener vergüenza ninguno ¿Qué he hecho ahora? Confía, confía, confía Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalices No me molestes No te molesto Espera, que mirando no sé a dónde ir De aquí vengo, ¿no? Sí, de aquí vengo Vale, nos metemos Tengo 100 de vida 15 de protección, entiendo Me recuerda al Wolfstein Dale Vale Ábreme Ah, vale Se abren solas Es que me creo aquí El jefe de todo Ábreme la puerta con la lengua No, no, ha hecho nada linda Solo me ha hecho gracia Eh... Mi forma de hablar italiano Ah, Gordon, aquí está Hola Porque me han dicho lo de la E, Raúl, para que me traten mal Ay, que estoy hablando toda la vez Vale Que es bueno verte de nuevo Lo mismo digo No me entiendes Pero igualmente Igualmente Eh... Un placer Un gusto Creo que era un gusto en italiano, ¿no? Mira La sala de prueba ¿Y qué prueba vamos a hacer? ¿Te voy a hacer yo algo? ¡Ah! Mira Dale Yo también me alegro de veros Caution ¿Por aquí puedo bajar? ¿Qué pasa con los israelitos? Algo va mal Esto no tendría que hacer No sé qué hay que hacer Ve por la puerta Estoy yendo por la puerta Sí entiendo, pero muy poco escribir Ah, vale Entonces, bien Entonces, no entendemos Hablando Pa' abajo ¿Y si le doy el botón de arriba Iría pa' arriba? No, porque ya estoy arriba del todo Eh... Laboratorio de prueba Estoy flipando con mi inglés Con mi italiano Y con mi tú Ok ¿Tú me quieres hablar? Esta gente no me habla ¿Y el indicador que tengo a la derecha arriba? ¿Qué veis? Parece... No sé... No sé qué parece Un pitorrillo ¡C33! ¡33! Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon ¿Por? ¿Por qué? Ya, pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura que jamás hemos visto Y la más inestable en potencia La más pura pero más inestable Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias No me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional altamente capacitado Hemos asegurado al administrador que nada fallará Ah, sí, es cierto Gordon Confiamos plenamente en usted Oye, pasadero, no Bien, adelante, que pase ahora Dale, dale Ah, lo tenemos que dar a ver También hablar fluido inglés Ah... Me too Very good English Me da miedo los muñequitos esos Tan... Tan perturbadores Míralo Mira qué carita Míralo Tan blanco Vete a la playa como yo voy Ya... Ya hachú... Ya... Bueno, ya hachú... Hachú... Hachú guse truco Vámonos Me han dejado aquí ¿Parku? ¿Me meto en medio? ¿Me meto ahí? ¿Probando? ¿Probando? ¡Probando! ¿Dónde estáis? Todo parece funcionar correctamente Desde ahí lo escucho, creo Vale No Ya, aquí pasa lo malo, ¿no? Eh, Normaldi, Chela Beck Es pasivo Gracias Vale, vale, vale Me tiro ahí Pero es que aquí me van a encerrar, ¿verdad? Aquí ya empieza lo malo ¿Y si me capo? Me quiero ir Creo que me quiero ir, que me voy a hacer cosas malas Ve arriba Que me van a encerrar, Raúl Te has seguido por escucharte decir eso ¿Por lo de Yahashu Kusetsu? ¿Puede ser? Vale, encendido el motor ¡Dale, dale! Madre mía, voy a explotar con todos los motores dentro Prende los motores, mami Vale, vale, vale Muy bien Seguiremos desde aquí Seguiremos desde aquí Seguiremos desde aquí En el grupo uno de emisores en Tres Dos Uno Oh Observo vectores de fase previsibles Miniatura Vale ¿Se escuchan bien las voces? Del juego Emisores del nivel 2 Vale ¿Empújalo que salga por la plataforma de... ¿Empújalo que salga de dónde? Condensadores superiores al 1-0-5-0 ¿Cuánto de vida tiene? ¡321! Ahora ¿Se escuchan bien? Gracias ¿Qué clase más bueno? Estoy probándolo, a ver Si enverdáis Está preparada, está preparada Busca Esto Vale Digo, búscalo ¡Hola! ¡Hola, Adri! ¿Cómo están? Empuja los carritos Un poco, un poco Tranquila Un poquito a poco ¿Hay otro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! Hay que mirar ¿Aquí ya me empiezan a atacar? ¿No me saluda? ¡Hola, momazo! ¿En qué me he convertido? Tranqui, no pasa nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo eso está? ¿Está muerto? No sé ¿Dónde estoy? Consecuencia imprevista ¡Ay! Me va a caer un ladrillo a la cabeza ¿Vale? ¡Hola! ¿Qué hacemos? ¿Salimos de aquí? Me pido yo Que vaya bien el stream Gracias, jodos Por pasarte ¡Ah! ¡Está muerto! ¡No! ¡El vampiro! Y el otro Aquí había otro Aquí había otro ¿Y cómo salimos? Abre ¿No? No, abre Sal del laboratorio Vale, vale Pero estoy en ello ¡Sal! Ah, mira Con este botón me he hecho Vale Eh... Por la escalera No voy a ningún lado No No, por la escalera No Hay que ir por esa zona ¿No? Por donde estaba Ya se abrió ¡Se ha abierto! ¡Ah! ¡Mírala! ¡No! ¡No! ¡El guardia! ¡Háblame! ¿Qué está pasando? 32 de vida ¡Ah! No eran 321 Eran 32 ¡Ja! ¡Ay! Rubio nací Rubio me moriré ¡Hala! ¡Puta! ¡Puérate! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás vivo? ¡Hola! Por aquí, ¿no? Por la puerta ¡Hola! Vale Sube El ascenso ¿Va a funcionar? ¡Funciona! ¡Funciona! Aún sufriendo Con los 4 gigas de rap Sufriendo todavía, ¿sí? Y bueno Y le quedan dos semanas Por lo menos Vale, vale ¡Háblame! ¿Quién? 46 de vida Jamás pensé ver una secuencia de resonancias Y menos aún Producirla Si me met... ¿Me habéis metido vosotros? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo sabía que iba a pasar algo malo? Sala de control Que si de aquí a que llegue Me van a matar ¿Cómo que denegado? ¡Ábreme! ¡Ábreme! No sé que estás denegado Mira, baby, chico A ver Me cago en Artifinity mil años ¿Por qué te has cerrado? ¡Perro! Es que eres tonto Artifinity No tiene neurona Ni mi ordenador RAM Ni Artifinity neurona Gracias, Edson Ya pasé ese juegazo Yo lo estoy empezando Espérate Muy caos El ordenador este Vale A ver Ahí Gracias Vale, seguimos ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Puedo darle algo contra el dolor! Dime ¡Dame, dame! ¡Pínchame! ¡72 de vida! ¡Olé! ¡Lo dije! Sí, ven para donde el negro Gracias, gracias Pasa por abajo Nada, por abajo No ¿Pero me vas a ir? Vale, ya Buenas tardes, torrenitos Y gracias, Edson Y a Airen Por lo me gusta Muchas gracias ¡Ábreme la puerta, amigo! Ah Al negro, sí ¿Y por qué, amigo? ¿Hola? Ah Pero que no me... No viene conmigo Si me pongo Me mata Me pongo en medio Me mata Ah, me han quitado vida Nada, pero pensaba que iba a ser más épico Que me iba a reventar Y va a ser más épico Y va a ser más épico ¡Ay! ¡Coño! ¡Una bugaracha mutante! ¡Ay! ¡Mírala! ¡Cómo se abrata! ¡Una rana! Un láser Toma, toma Alcún aprendió a agacharme ¿Quién está controlando ese láser? Me siento en el carrimón ¡Abre! Ah, espérate Ah, por eso me habéis dicho Pasa por abajo, ¿no? Amigo Súper perturbador el juego Ala, ala No te va a abrir, ¿no? Cuando te vengo un palazo Estoy escuchando gritos Como con la serie de terror ¿Pero él sube al ascensor? ¿Hola? ¿La escalera? Es verdad, la escalera La escalera Yo lo he dicho ¿Vale? Es la escalera que lleva ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡A mi guardia! ¡No! Dame la pistola ¿Cómo hablas tan tranquilo? Informes del equipo de ciencia ¡No, no! ¡Dale, dale tú! ¡Ole, era un máquina! ¡Que lo quemas, huevo! ¡Hola, Juanchi! ¿Cómo estás en el día de hoy? Ya cayeron Le diste al ascensor Y cito que se cayeran científicos Con el ascensor Por eso lo grito ¿Quién es peor? Lo alienígeno yo Es que no Es que no lo sabía Mira, este sí que se abre Quítale el arma ¿Se la puedo quitar? Pero a él Él la necesitará ¿No? ¿Cómo se la voy a quitar? Dámela Sí Podemos tener más oportunidades Si formamos un equipo Vale Pues ven conmigo ¿Eh? Da igual Qué feitos los bichos Pégale ¡Al guardia! ¡Ay! ¿Al guardia no le vamos a pegar? Se ha terminado todo para ti ¡Ah! Eh, Roberto Baneado Baneado Roberto Eh, Roberto Velozo Ocho Eh, aquí Barra Barrabán Hijo de puta Quería saber Qué pasaba Hijo Me levanto Y yo No me dé el culo Levántame Vale Pues te defiendes Tú solo Voy a dejar que te maten ¡Toma! Gracias Mi 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 gitanas Por el follow Toma ¡Uuuh! Pero Vamos a ahorrar balas ¿Cómo se ahorran balas? El uno El uno ¿Cómo me equipo el...? No Ah, mira Ah, es que me he quedado sin balas, ¿no? Y yo Yo no entiendo esto, ¿eh? Vamos a ese Half-Life 2 El uno Pero es que no me he dejado poner El... Eh... No me he dejado poner uno La menos inocente Yo quería probar La bien que feo hernota Son muy feos, ¿tos? Incluso más feos que los bichos ¿Esto dispara? Ah, mira, sí Me estoy gastando la paz No me he dejado Gracias a eso De dónde eres, amiga España Andalucía El bol final de esta es super creepy Dale a la tecla de espacio Pues salto, amigo Salto Es un bebé No sé si me gusta Cuéntanos Se ha quedado mirado Si no es arte Y esas cosas Pero le doy Si no Vale, vale, se ha muerto En la cabeza, da igual donde le dé No, esto no tiene Muy bien Acá haciendo un par de cosas en la universidad Cuando termine me voy a comprar una coquita ¿Una coquita? Para tomar un Fernet a la noche que juega River A ver, a ver Nos tienes que explicar que es coquita y que es Fernet Coquita aquí suena a coca pero en diminutivo O sea, cocaína Pero mona No lo van es, tenés que admitir que fue un buen problema Ya, ya, ha sido broma Hola, la guitarra del guas Nada, tranquilo, no llevo mucho Hola, brío Vale, tenemos dos caminos Estoy cansado, jefe Tienes que darle la pupila Una coca con Fernet Claro que no, da igual, en la cabeza quita más vida que en otro lado Sí Está tan apañado Ah, mira mi, mi... ¿Dónde estábamos antes? Llévate la cinto ¿Pero cómo cambio de arma? Ah, mira Pues no puedo hacer nada Qué rica una buena línea de coca, ¿vale? Acá se dice coca a la coca-cola, no a la coca blanca Ah, vale Aquí es que se le dice a lo mismo Ah, otra de esta Tengo dos Qué máquina soy, ¿no? En el baño Tu objetivo es salir de la mesa Vale En el baño Pues no abren, ¿eh? Los baños Hola Ah, me he curado No ¡Me estoy curando! Soy una máquina No, mentira, no lo dije yo San, te hemos pillado Con los números Tu objetivo es salir de la... Sí Para volver a entrar Llévate la cinto No me dejas Saca la cinto para apagar el fuego ¿Eso va a funcionar? Bueno, me pillaste el trabajo Un clásico en este juego Nos vemos Debo Seguir en el trabajo Ánimo brío en el trabajo Muchas gracias San se llama Merca Fenete la bebida alcohólica de Argentina Ah, una coca-cola Es como un whisky-cola No Un... ¿Qué se mezcla con la boba-cola? Un ron-cola ¿Un whisky-cola? Utiliza las manos Pero... Claro, hombre No voy a usar los pies ¿Cómo cambia las manos? Amigo, yo no entiendo Cómo se cambia de... Ya no tengo pistola No se pone mano, ¿eh? Es troll No estáis trolando, ¿no? Hombre, ya Esto... En los casilleros hay De atrás hay cosas Pero en estos, ¿dices? Yo aquí ya lo he cogido ¿Vale? A ver, en realidad el chiste sería Te falta acá, yipa ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado, Lucía? Vale, pues nos vamos, ¿no? De aquí El estinto es decorativo Vale Había que probar a pegarle un poquillo A ver ¿De dónde vengo? Eh, una coca Mira, de aquí una coca Te puede coger Juanchi ¡Ah! Ha reventado ¡No! El cuenco ¡Ah, mira! ¿Qué se está haciendo? Espera ¿Me puedo curar más la vida, no? ¿En verdad? ¿Por qué me he ido? Espérate Voy más marea que un pato Que la boca ¿Por aquí? Por aquí O no O es que no me voy a curar más Vale Ah, no, no se puede Vale, vale Tengo 30 de protección, ¿no? Golpéalo y te lo dan Sirve, aplícalo Me gusta el más Vale, vale Presiona un 2-3 Utiliza la redita del mos Bueno, es que por ahora No tengo otra arma Así que, vale ¿Te digo más? Vale, nos vamos Ay, que no quepo, coño Vale, por ahí hemos ido Volvemos por aquí Aunque sea un juego antiguo Voy increíblemente bien En tu bordadio Sí, ¿eh? Menos más Por lo menos puedo jugar Clásico en esta época Pero siendo clásico Es que no pude jugar La máquina es vendedora La vida es bella Aquí estoy poniendo A prueba todos Vuestros consejos Me vais a matar Más de una vez No sé ¿Roberto me ha vacilado Es ahí? ¡Hala! ¡Toma! ¡Juanchi! ¡Cógela que quiera! ¿Me la puedo llevar? ¡Mira! ¿Coca? ¿Pero y qué me dan? ¿Me dan algo? Es que no me dan nada Va mejor que ayer solo con las cámaras Ah, pero luego Luego hicimos Que fuese bien, ¿eh? ¡Juanchi! Lo jugué hace como 20 años Ve por el otro camino Se te acabaron las balas Ya, eso lo sé Esto te da vida Pues no me ha subido nada 15 de salud No acumulativo Pero si no me ha subido nada La vida es bella Claro, un buen consejo Le iré a rogar a mi... ¿O cuál? ¿Cuándo? Mira Voy un poco perdida en el chat Estoy pillando cosas realísimas ¡Cargando! Aquí hay un bicho ¿Hola? Hombre, esto está un poco torcido Como para abrirse ¿Por aquí? ¡Para el Q! No Vale, no Por aquí pita La Sprite no me sirve La Coca-Cola estaba... ¡Aaah! ¿Dónde? Esto tengo aquí Gracias, Mishka ¿Hola? Una cucaracha ¿Me tengo que meter por ahí? ¿Por la cucaracha? Salte de aquí Vete al tren ¡Mírala! ¡Vete al tren! Mírala, mírala Que me va a saltar Me va a saltar la perrona ¡Ay! ¿Pero esto cómo le pego? Nada, me voy ¡Ay! ¡No va! ¡No va! ¿Por qué no me muevo? ¡Me he bugueado! ¡No! Se me ha caído esto encima ¡Me he bugueado! ¡Es realista el juego! ¡No! ¡No! Me he bugueado, gente La cucaracha La cucaracha Estás aprendiendo bien, ¿eh? ¡Juanchi! ¡Eh! Me he bugueado ¡No puede ser! ¡Que me estoy agachando! ¡Me he bugueado! ¿Para cuándo directo? ¿Juando a la Wifa? ¡La Wifa! ¡La Wifa! ¡Oye, pues eso! ¡Ah, mira! ¡Gracias! ¡Pues eso no hace falta ordenador! ¿Podemos hacer? ¡Linda tu habitación! ¡Eh! ¡Es de... Más del portátil! ¡Mía, mía no es! O sea, esta no es mi cual No es mi cual Pero es linda, es linda Gracias ¡Muerto! ¿Por dónde vengo? Yo vengo de ahí Me he bugueado Se te cayó en el dedo Chiquito de pie totalmente Así me he quedado Que no me he podido venir Luego me he recuperado Para adelante ¡Vale! Por aquí una rama ¡Aaah! ¡Sorte! ¡Sorte! ¡Que no le puedo dar! ¡No! No puede ser Porque estoy... Me estoy bugueando en todos lados Ahora, ahora ¡Vale, vale! ¡Gracias, Carlos! Por el follow En el móvil Se me ha quedado pillado Y no me hace más Toda la cercha ¡Uy, señor! ¿Quién me iba a decir Que esto iba a dar miedo? Mira por el espejo ¿No tiene espejo? ¡Míralo! ¡Mira, mira! Que yo también voy a tener pesadillas Ya vuelvo Aquí estamos Fuenshi ¿Lo mato? Y comentando ¡Míralo! ¡Qué apañado! ¡Está trabajando! ¡Muy bien! Has venido a este mundo Y ya está trabajando ¡Como debe de ser! ¡Le pego! ¡No me pega! ¡Míralo! ¡Qué feliz está! ¡Cómo baila! De haber llegado a este mundo ¿Eh? ¿Han hablado en español? ¡Gracias, Leo Por lo me gusta Por aquí no puedo entrar ¿No? ¡Joder! Antibala, ¿eh? Nada, lo voy a dejar en vivo En mi amigo En máquina No, si ya sé que puedo entrar ¿O hay que matarlo? Nada, si yo aquí Nada ¡Pana! ¿Verdad? Tú no me haces nada Y yo no te hago nada ¡Oh! ¿Que si puedo romper? ¿Qué asito? ¿Necesito algo de aquí? ¿Me dará vida algo? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, yo por si acaso Te lo desmonto ¡Ea! ¡Nos vamos!